¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me ganó! ¡Suscríbete! ¡You wait! ¡Están! ¡Luz y Zima! ¡Soy el insecto! ¡Buso su cima, el cabaleón! ¡Soy el insecto! ¡Soy el insecto! ¡Buso! ¡Buso su cima, el격! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Auch! ¡No te han rápido! ¡No te han rápido! ¡Uy! ¡Wha-y! ¡Keyo! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Zenny! ¡Va a ver Jenny con Zinny! ¡No lo cierro! ¿Listo? ¡Ya! ¿Listo? ¡Ya! Oh, está peleado. Está peleado. ¡No te maté! De nuevo ¡Uh! ¿Cómo le viste eso? ¡Ah, demonios! ¿Estás peleando? ¡Estás peleando! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El tigre! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo escapar de ese Outlet Run, no sé cómo. No sé cómo escaparlo a veces. Está peleado, está peleado de nuevo. No vemos lo que pasa con Jenny. Bueno, lo anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Revancha! Pelea número 8. Bueno, la pelea número 8 se va a hacer más difícil, así que... ¡Mamá bien! ¡Mamá bien! ¡Perfecto! ¡Me ganó igual! ¡Increíble! ¡Avante! ¡Aquí está mi revancha! ¡Cumplida! ¿Qué puede ser? ¡Long! ¡Genie! ¡Long! ¡Long! ¡Long vs... Long vs Long! ¡Long vs Long! Parece más difícil ¡Pero vamos a ver! Voy a intentar ganarle La nueve más difícil Putan, se lo maneces Putan, se lo maneces Fuck ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Último! ¡China! Bueno, Marvel. ¡Vasos Marvel! Marvel, la Leopardo. Marvel, la Leopardo. ¿Qué? ¿Estás viendo mi película? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gataste! ¡Suscríbete! ¡Long vs Shenlong! ¡Long! ¡Shenlong! ¡No te las cambias ahora, vosotros! ¡No te las cambias las patillas! ¡Es hora! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Listo! ¡Gataste! ¡Gataste! ¡Listo! ¡Gataste! ¡Gataste! ¡Gracias! ¡Gracias!